Desde los mínimos de julio el oro acumula una subida al 5%, pero con todo y con eso lo cierto es que no hay nada digno de ser destacado desde el punto de vista del análisis técnico. Más allá del gráfico diario lo que tenemos es una corrección en el metal precioso que parece haber encontrado solo la zona de soporte que le confiere un ajuste del 50% de todas las subidas de finales de 2016, por definición potencia de la zona de soporte o de giro. Y por arriba tenemos una clara zona de resistencia en los máximos de abril y de junio en los 1.295-1.296 dólares, de lo que se deduce que solo por encima de los 1.300 dólares en cierres tendremos una importante señal de fortaleza en el oro que lo puede llevar a niveles de precios cercanos a los 1.370-1.380 dólares. Y mientras tanto más de lo mismo, movimientos erráticos sin una dirección clara.